Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte en uno de nuestros videos. Pudimos haber ganado, Guillermo Almada. En su análisis posterior al partido, el técnico describió, ellos se encargaron de cerrar los espacios, nosotros de buscar y si no somos capaces de meter las oportunidades que creamos, vamos a seguir teniendo esos problemas. Ellos tienen buenos jugadores y debemos tener cuidado, pero seguramente el próximo partido será muy parecido, porque será un final para los dos, aunque estaremos un poco más frescos, porque nosotros acabamos de jugar contra Pumas. Debemos elevar nuestro volumen futbolístico para crear oportunidades y aprovecharlas, si no tiene poco sentido. En general las sensaciones son de que pudimos haber ganado, nos queda el que tuvimos oportunidades de ganar, el rival nos llegó poco, más allá del penal y luego vinieron nuestras situaciones. Encontramos el partido que buscábamos, vamos ahora a ceder a nuestros jugadores a su selección. Bueno, para ellos, aunque es riesgoso para nosotros, esperamos que no suceda nada y todos regresen sin problemas, o si no, debemos preparar a nuestros jugadores para que sean capaces de cumplir con lo que necesitamos. Pero si hubiéramos sido certeros, seguramente hubiéramos volcado el partido a nuestro favor, comentó en torno a que se viene una fecha FIFA. El repechaje Almada no espera a unos potosinos que vengan con una idea de futbol ofensivo. Debemos insistir en aumentar el volumen de juego con el que podremos surtir más a nuestros delanteros y tratar de aprovechar si logramos eso. Ellos se van a ver obligados a cambiar un poco y serán benéficos. Si a ellos les funcionó, ahora el jugar de esta manera no creo que vayan a cambiar para el repechaje, señaló. Cuestionado en cuanto a lo que representa enfrentar al mismo rival dentro de un par de semanas y no a otra escuadra contra la que no se tenga una experiencia previa tan inmediata, Almada comentó, no es ventaja ni desventaja, es la realidad que debemos enfrentar. El rival es San Luis y si fuera América, que es el mejor, lo enfrentaríamos de la misma manera. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.